No comenten más, ya pasó Sabes bien que yo te llevo, pero no No confundas la amistad con la palabra invitación No me parece que sea justo que siempre sea yo El que pague, el que invita, el que nunca te dice que no Sabes bien que yo te llevo, pero no No confundas la amistad con la palabra invitación No me parece que sea justo que siempre sea yo El que pague, el que invita, el que nunca te dice que no Y después de todo lo que hay, roto el sentimiento No, nada que porque mi amor, ni por mí, ni por mí lo siento Y no encuentras de todo que, de todo que, de todo que Toda esa amargura No, 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 no No, 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 no